¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Tararram Planta vs Zombies Y bueno, estamos en la modalidad derrotar por equipo Vemos que, bueno, yo me elijo este cacho zombie de All Star Que bueno, chaval, madre mía con el zombiaco este, ¿eh? Madre mía, chaval, tiene ahí como una especie de metralladora que, vamos, caña a caña Y además también tiene bastante vida, así que está muy bien Bueno, en fin, esta modalidad como estaréis viendo, pues, o como sabréis ya seguramente Es, o sea, el objetivo de esta modalidad es cargarse a 50, en nuestro caso, plantas Para ganar, simplemente, en el caso contrario, ¿no? Del otro equipo, pues, tendrían que cargarse a 50 zombis Vale, es un modo de juego bastante interesante y bastante divertido, bastante frenético Y bastante sencillo, por lo tanto, estupendo, ¿no? Así que, bueno, ahí me veis, yo intentando hacer bajas, aunque me queda poca vida Y bueno, esto lo estoy, fijaos, fijaos ahí, es que las cositas esas, las plantas en plan satélite Me molestan, pero tela Y ojo aquí, porque aquí veo yo que se acerca alguien y empieza a disparar antes Por si acaso Si no llego a disparar antes, me hubiese matado sin yo haberle matado Así que, bueno Esto lo estoy trayendo de fondo Simplemente esto es una partida de fondo Que estoy comentando una vez ya grabada Así que, bueno, ¿y por qué la estoy comentando? Simplemente, mi objetivo no es comentar la partida en sí Sino, comentar algunos aspectos técnicos que le van a suceder al canal Aquí vemos, bueno, bueno, ahí me estoy yo poniendo a la carga, a la carga Aquí asistencias por un tubo Fijaos, fijaos que inútil que soy Que he tirado ahí como una, no sé, no sé lo que era Pero, bueno, un arma secundaria que yo tenía O una habilidad secundaria Y vaya tela Fijaos en esa plantita Venga, 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 venga No te escape, no te va a escapar Ahí está Ostras, chaval, que viene esta ¿Qué? ¿Que viene? ¿Viene? Pues nada, voy yo para allá y ya está Ese ataque la verdad es que es bastante útil Sobre todas las plantas Y bueno, vamos a revivir al señor este Que nos hará de mucha ayuda Así que, bueno, mientras tanto me pongo yo ahí a disparar por si acaso Pero bueno En fin Lo que estaba diciendo Que, bueno, pues el canal se va a ver afectado Simplemente por el tema de que me voy de vacaciones Así que, bueno, esto lo estoy grabando yo el sábado Por lo tanto, bueno, me voy el domingo Aunque no lo he dicho Y volveré, creo que el miércoles Tampoco es seguro A lo mejor vuelvo el martes o vuelvo el jueves No lo sé con seguridad, ¿vale? Pero creo que sería el miércoles y todo va normal Me parece que es el miércoles Así que, bueno Obviamente el miércoles estaré bastante cansado Ya que el trayecto son bastantes horas Y bueno, después de conducir bastantes horas Pues voy a estar un poco agotado mentalmente Así, más que nada porque la carretera cansa, ¿no? No es que sea complicado ni nada Pero cansa el llevar mucho tiempo Además hay que estar muy atento, muy concentrado Y al final, pues te cansa, ¿no? Por lo menos mentalmente Así que, bueno Aparte de que, bueno, yo me mareo en coche Entonces tenemos aquí dos problemas En fin Bueno, pues eso, ¿no? Me voy de vacaciones Sin más Tampoco hay mucho más que añadir Y, bueno ¿Qué va a pasar con el canal? Pues simplemente que no voy a poder Pues subir tantos vídeos Como suelo subir Que suelo subir más o menos dos vídeos diarios Algunas veces tres Cuatro incluso Cinco alguna vez Que otra Aunque ahora, pues me estoy relajando un poco Y estoy subiendo, pues, a un vídeo Diario Un vídeo diario seguro Dos Pues ya me está costando más Tenemos problemas de que, bueno El juego de Evil Within Un juego de terror psicológico No sé cómo es Pero es de terror Pero también es en plan acción En plan Resident Evil 4 O 5, por ejemplo Y, bueno La verdad es que es muy interesante Ya dije en un vídeo Que lo iba a subir Y que, claro ¿Qué pasa? Que ese juego sale el día 17 Estamos a día 13 Yo no sé si llegaré para Bueno, pues para Enseñarlo antes de tiempo Como suelo hacer Porque, bueno El juego sale el día 17 Y yo a lo mejor lo traigo el 15 Como hice con Naruto, ¿no? Que Naruto me parece Que salió ayer Y yo lo he traído Hace ya una semana Así que telita, ¿no? En fin Pues quiero deciros Simplemente que eso Que el canal va a estar Un poco más parado Intentaré como siempre Que no Pero como nunca me he ido De vacaciones Dejando el canal Pues no tengo tampoco Vídeos grabados Así para poneros Es más Ahora tengo un problema Con el God of War El último vídeo que he subido Que es el del Kaken Que está guapísimo La verdad Ese vídeo me ha encantado Pues resulta que Bueno, el God of War Esos vídeos No los he grabado yo Hace un año Ni nada Los grabé Bueno, hace un año Y pico O más Ese vídeo Es bastante antiguo Y esos vídeos Mejor dicho Igual que el God of War 1 Que también era muy antiguo Y resulta que ahora La continuación Desde Desde ese juego Perdón La continuación Desde esa parte Del vídeo O sea Desde Después del capítulo Del Del Kraken ¿No? Del God of War Pues no tengo nada grabado Es más Mejor dicho No es que no tenga nada grabado Sino que he perdido Esos archivos No sé dónde están Los habré borrado Sin querer No lo sé ¿Vale? Eso El problema ese Ya lo vi hace ya Unas semanitas Y bueno Ya tenía Ya lo busqué por todo El 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 ordenador Por también Por un portátil Que tengo Y demás Así que nada No lo he encontrado Y bueno Voy a tener que grabar Otra vez el juego Eso sí Pero Empezando Sé que tengo Partidas guardadas Así que espero que No me No me jorobe Mucho el juego Y tenga que pasarme Muchas cosas Porque la verdad Es que no tengo Mucho tiempo para ello Y bueno Lo bueno de esto Que es Que veréis El God of War A lo mejor Con mejor calidad Con un poquito De mejor calidad Y también Como querían Algunos suscriptores Y otros que veían En los videos Pues comentado Vale Comentaré Pues el God of War Y además Lo voy a comentar Ya prácticamente En el final ¿No? Porque ya sabéis Algunos Sabrán que ya Quedan muy muy Poquitos No sé si quedarán Tres capítulos Como mucho ¿No? Puedo grabar Suelen durar 40 o 50 minutos Sin comentar Comentados Pues Durarán más o menos Lo mismo Así que bueno En fin Los traeré comentado Así que nada La partida Pues ganamos Me hice unas cuantas bajas Unos cuantos bonus Y demás Y bueno Recargar Eso ¿No? Que voy a estar Un poco más Descuidado Sobre todo Estos 10 días 9 días Con el canal Espero que no os moleste Mucho Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!